Dios te bendiga, Dios te guarde. Voy a pasar un poquito esta parte de la palabra. En una ocasión Elías dijo, óyeme, no quedan profetas. Y el Señor le dijo, hey, tranquilo, aún quedan siete mil que no han doblado sus rodillas delante de los dioses. Vale, ¿qué te quiero decir? No te creas la gran cosa, porque para este tiempo Dios te está usando, porque aún hay un remanente que se mantiene fiel, aún hay un remanente que está delante de la presencia de Dios, aún hay un remanente que está clamando al Señor y sobre todo no ha doblado sus rodillas delante de los dioses falso. Así que tranquilo, tranquila, Dios está usando, por ahí un remanente también que Dios está usando. Muchísimas bendiciones.